Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser. On WhatsApp el agente fiscal de Luque, Juan Carlos Ruiz Díaz, imputó a Derlis Darío Rivas, 21, a Michael Bazán Arce, 24, y Arturo Iván Noceda, 28, por el hecho punible de robo agravado. Los tres fueron aprendidos como sospechosos de haber cometido varios asaltos callejeros en la pasada noche de miércoles. Tras la denuncia de vecinos, agentes policiales iniciaron un rastrillaje por la zona, y minutos después dieron con los sospechosos quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta de la marca Kenton, modelo GL-150, sobre la ruta Luque Limpio. En poder de los sindicados se encontraron el teléfono celular marca Samsung Galaxy J3, blanco, denunciado como robado. El mismo fiscal Ruiz Díaz dispuso que los aprehendidos permanezcan en la comisaría.